¿Qué es la Mesa General Negociadora? El nivel de interlocución entre los representantes de la Administración, en este caso por delegación de funciones y por mi delegación de concejal delegado de función pública, jefatura de personal, pues me toca a mí ser el representante de la Administración y en la otra parte se sientan los representantes de los trabajadores, cuatro secciones sindicales en este caso. Es importante comunicar a la ciudadanía que en el día de ayer se llevó a un amplio acuerdo. Un acuerdo que supone que la postura mantenida por este equipo de gobierno, respaldada por una amplia mayoría de la corporación municipal, entre la que se incluyen todos los concejales no adscritos, independientemente de su ideología, se incluye también al Partido Popular, a CILUS y a Ciudadanos. Estamos todos con una idea que era devolver esos derechos a los trabajadores y hacerlo siempre con las formalidades debidas, en el marco de la legalidad y, por supuesto, mirando siempre la situación en la que se encuentra este ayuntamiento. Las negociaciones han sido duras, eso no se puede negar, pero cuantas más duras sean las negociaciones parece que más satisfacción siente uno cuando llega a estos acuerdos. Son acuerdos que han sido también difíciles de llegar porque hemos presenciado un hecho lamentable y hemos visto cómo un Partido Socialista ha sido capaz de lo que nadie podía imaginar y de lo que nadie tiene recuerdo en este ayuntamiento, que es que se genere tal injerencia que les dé igual lo que ocurra, o sea, que su intención fuera tan clara y que fuera a quemar el barco. Y voy a explicar por qué. Ese comunicado del que se hace eco el Partido Socialista no lo manda ningún sindicato al Partido Socialista. Yo es algo que les consulté, yo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sale esta información? Ninguna sección sindical mandó esa información. Era una circular interna entre los trabajadores. Que, por cierto, los sindicatos están en elecciones, ya mismo casi están en pre-campaña, ya mismo tienen una elección. Entonces, es lógico que estén beligerantes, es lógico que me pongan verde. Tienen que cumplir su defensa y a mí ahí nunca vamos a entrar. Lo que sí que ha sido lamentable es que el Partido Socialista de Jaén, principalmente por los comunicados que hemos visto, y también el de Linares, carguen contra nosotros, hagan uso de todo lo habido y por haber, para intentar generar problemas en este equipo de gobierno. Cuando, como digo, en base estábamos de acuerdo, tanto la parte de la Administración como la parte sindical, estábamos de acuerdo en que había que devolver unos derechos y había que hacerlo en la mejor forma posible. Otra cuestión importante. Yo estoy cansado de escuchar en medio de comunicación y me he tenido que morder la lengua para no intervenir antes, pero no es obligatoria la aplicación de las 35 horas. Lo que en los acuerdos de marzo, que se publican en junio, lo que dicen esos grandes acuerdos que publica la Secretaría de Estado de Función Pública, lo que nos dice, señores, ustedes ahora pueden sentarse a negociar. La jornada es 37 horas y media, pero ahora, cumpliendo unos requisitos, ustedes pueden sentarse a negociar. Y eso es lo que hemos hecho. Yo soy concejal delegado desde el día 30 de agosto. Se dio cuenta el pleno el 4 de septiembre. El día 14 de septiembre estaba sentado con los sindicatos. No era una mesa general, eran reuniones informativas, reuniones de trabajo. En los que me han trasladado, me vienen trasladando situaciones que yo ya conocía verdaderamente. Por cierto, se han resuelto muchas cuestiones que no han aparecido en los medios, que no han aparecido en mesas generales y se han resuelto ya. Atrasos en nóminas, etc. Quiero decir con esto que la actitud de intento de boicotear la negociación por tierra, mar y aire que ha provocado el Partido Socialista ha sido fallida, afortunadamente, para los trabajadores de este ayuntamiento. Y a pesar de que lo han intentado con toda su fuerza, manipulando un comunicado interno de los sindicatos a sus trabajadores, quienes representan, con todos los graves perjuicios que hubiera supuesto el no llegar a esos acuerdos, incluso intentando por parte del Partido Socialista influir en servicios municipales, a pesar de todo ello, creo que esta corporación ha mantenido un nivel político suficiente para llegar a acuerdos que creo que benefician a todas las partes. Cilus Linares y el equipo de gobierno en general, y voy a ir más allá, y esa gran coalición que nos hemos remangado por luchar por Linares y por mantener la estabilidad del ayuntamiento desde que el Partido Socialista salió corriendo, no nos vamos a rebajar a entrar en ese nivel farragoso de fango y de política barriobajera que han sido los comunicados que han vertido y las ruedas de prensa que han vertido en estos años. Yo no les voy a contestar a eso. Lo que sí que tengo que decir es que es muy doloroso ver como los que deberían estar velando por el buen funcionamiento del ayuntamiento desde su oposición, por los derechos de los trabajadores esos que supuestamente les importan tanto, lo que hayan intentado sea un boicot de las negociaciones entre la Administración y los sindicatos. Han intentado boicotear unos acuerdos que eran buenos para la mayoría de los trabajadores. Y es lamentable que hayan generado incluso fricciones entre los trabajadores y los sindicatos, entre los sindicatos y la Administración es verdaderamente lamentable. Pasando a detallar un poco cuáles son los acuerdos seguidos. Pues, si me permiten, primeramente el día 25 convocamos Mesa General Negociadora para el día 30 de octubre, de octubre estamos hablando, en la que se mandó una propuesta que pueden ver y todos los sindicatos, incluso los trabajadores también conocen, en la que este concejal delegado proponía la adopción de un nuevo horario de 35 horas en jornada semanal para todos los trabajadores de este ayuntamiento, además de mejoras en la gestión de horas extraordinarias y otras cuestiones. En la mesa del día 31, segunda sesión, los sindicatos nos proponen otro acuerdo. Ellos no solo querían 35 horas, sino que querían otro acuerdo. Están en su total derecho de llevar esa propuesta. ¿Cuál fue la postura de la Administración? Está bien que traigan esta propuesta. Nosotros ya hemos enseñado la nuestra. Estuvimos más de tres horas negociando y finalmente lo que yo dije fue, señores, pongamos todo esto por escrito, démosle las formalidades debidas, sentémonos en un tiempo de nuevo y volvamos a negociar. Levantamos la sesión con total normalidad y si hubo algún gesto que no les pareciera bien, como digo, todo dentro de la legalidad y de las formalidades debidas. Lo que se negoció en esa mesa se plasmó por escrito y se trajo a la mesa general de ayer miércoles por la tarde. Ayer miércoles por la tarde, también una sesión larga, no sé si llegamos a las tres horas también, dos horas y pico, tres horas de negociación, dura negociación con varios recesos incluidos. Conseguimos un término medio que conveniera tanto a la Administración como a la parte sindical. Creo firmemente que estos acuerdos van a servir para mejorar la calidad de los servicios públicos municipales, para mejorar la calidad del trabajo que se realiza en esta Administración y creo además que son cuestiones asumibles y que estamos dando cumplimiento a los acuerdos de la Secretaría de Estado de Función Pública que nos invitaban a negociar, no a aplicar a lo que nos invitaban, era a negociar y eso es lo que hemos hecho. Bueno, los sindicatos desde el día 14 de septiembre que yo me hago cargo tienen muchas reivindicaciones porque no se les atendía previamente lo suficiente, es que todo hay que decirlo, o no eran atendidas todas esas... Principalmente lo que ellos quieren es que las cosas se hablen y se negocien. Lo que a mí personalmente además os lo digo, creo que es su labor y creo que les votan los trabajadores para ello. Entonces, lo que se ha tratado en esta mesa general, en estas mesas generales, digamos en este paquete de negociación, es por un lado la modificación de la jornada laboral de 37 horas y media a 35 horas. Por otro lado, el complemento retributivo sobre incapacidad temporal, que alcance el 100% de sus retribuciones ordinarias, que bueno, ellos en su propuesta, por ejemplo, por entrar en detalle, ellos en su propuesta quedaba ahí, ¿no? Digamos, darnos el 100%. Bueno, pues lo que se ha negociado es, bien, daremos el 100%, pero cumplamos también otras partes de ese acuerdo de la Secretaría de Estado que nos invita a negociar, por ejemplo, que hay que tener un control más... Hay que generar un contacto que todo eso tiene que estar más controlado. Bien, pues una cosa por la otra. De eso se trata negociar finalmente. Un plan de control de absentismo que se ha acordado también. Y la tercera gran, digamos, gran medida que nos pedían los sindicatos es que ese 0,2%, 0,20% de la masa salarial que corresponde a un fondo adicional, que no es que sea mucho dinero verdaderamente, pero sí que ellos nos pedían que se, bueno, pues que se acordara, que se distribuyera ese fondo adicional entre los trabajadores. Es decir, al final, al fin de hacer una cuestión económica y que se les devuelva ese 0,20%, cosa que nosotros no hemos tenido inconveniente en adoptar siempre y cuando se cumpliera lo siguiente, que hay que... Lo tenemos que hacer bien, que es lo que siempre digo yo. Hagamos lo que haya que hacer, pero hagámoslo bien. Entonces, para hacerlo bien, lo que hay que constituir es una comisión en la que se vea con detalle en qué puestos se sube, en qué puestos no, en qué... Que esto no puede ser... El café para todos no puede ser, entre otras cosas, porque es ilegal. Y si se ha hecho antes, yo no tengo nada que decir al respecto. Pero aquí las cosas se van a hacer ya con mayores formalidades y creo que eso es bueno para todos, especialmente para los trabajadores, pero también nos da seguridad jurídica a las personas que estamos firmando los documentos y que no nos queremos ver en ningún problema.